Y a la Marianita, ¿cómo le dices? A la esta. La Mariana Marana. Marana. Así se llama la Mariana Marana. Marana. ¿Así le dices? Sí, oye, Marana. Yo tenía que llevar conmigo. Como que estaba en la abuela y no me dices como en la abuela. Y para vos, estaba así lleno, mi tía abuela. ¿Sí? Sí. Y yo lo vi. Y la Aya. Yo. Y yo pongo Aya. Y la Aya. Y la Aya dijo. Mariana Marana. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices?